Adán y Eva, según la Biblia, tuvieron dos hijos varones, Caín y Abel. La pregunta que mucha gente se hace es. Si solo existían estos dos hijos. ¿De dónde provino la esposa de Caín? Al examinar detalladamente los capítulos 3 al 5 de Génesis, se revelan varios elementos clave. En primer lugar, Eva fue designada como la madre de todo el que viviera, lo que implica que la humanidad se desarrollaría a partir de ella y Adán. Luego, tras el homicidio de Abel por parte de Caín el relato indica que Caín fue marcado por Dios. Y se convirtió en un fugitivo temeroso de represalias. Es significativo el hecho de que después de su destierro, Caín establece una familia. La Biblia menciona explícitamente que en la tierra de la condición de fugitivo, Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Entonces, ¿cómo fue eso posible? se preguntan algunos. En Génesis capítulo 5 y los versículos del 3 al 5 dice. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Seth. Después de tener a Seth, Adán vivió 800 años más y fue padre de hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años en total. Al ser padre de hijos e hijas en el transcurso de muchos años se deduce que la esposa de Caín fue probablemente una descendiente directa de Adán y Eva. Aunque la Biblia no especifica si Caín se casó con una de sus hermanas. La Biblia indica que ya existían suficientes generaciones. ¿Qué aprendemos de esto? Esta investigación es un claro ejemplo de la importancia de analizar el contexto bíblico. Al leer la Biblia, no debemos dar por sentado que los relatos bíblicos son ilógicos. Lo ilógico sería no analizar el contexto. En Hechos capítulo 17 dice. Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés. Y todos los días examinaban con cuidado las escrituras para ver si estas cosas eran tal como le decían. ¡Gracias!